Tu Cosmópolis, Misterios Hola familia, ¿cómo están? En el mundo hay muchos misterios sin resolver Desde quien realmente mató a John F. Kennedy Hasta la aparición del barco fantasma Mar y Celeste Pero no solo eso, también existen preguntas como ¿De dónde venimos? ¿Y por qué estamos aquí? Además, si en verdad somos el único planeta con vida desarrollada en el universo Pero cada año, el ser humano avanza Y hay más preguntas que respuestas Es por eso que tu Cosmópolis te presenta Misterios sin resolver 2016 La luna de Saturno tiene vida Gracias a la sonda Cassini Se descubrió que bajo la superficie helada De una de las lunas de Saturno Llamada Enca Celado Se encuentra un gigantesco océano que se cree Ocupa toda la extensión de este cuerpo celeste Muchos especialistas creen Que la posibilidad de encontrar vida en este lugar Es enorme Misteriosa estructura espacial La KIC 846285-2 Es una estrella recién descubierta por científicos Lo extraño y perturbador Es que parpadea de una forma impredecible Según los especialistas Esto significa que hay algo frente a ella Que tapa la luz que se refleja a nuestro planeta Entonces, ¿qué es esa misteriosa estructura espacial? Hay varias hipótesis acerca de ella Según un científico del CETI Planteó, pero con muchísimas dudas Que tal vez podría ser una megaestructura espacial Fabricada por extraterrestres Aunque la mayoría de especialistas Ya han rechazado semejante hipótesis Consideran que lo que impide el paso de la luz De dicha estrella Puede ser una acumulación de restos de cometas destruidos Aún así, todas son teorías Mientras tanto, es un enigma ¿Cuál es el origen de los barcos fantasmas de Japón? Hace pocos meses Se han encontrado más de 13 barcos fantasmas Que aparecieron en las costas de Japón No todos tenían tripulación Pero los que sí la tenían Estaban muertos Mínimo Habían 21 cadáveres En avanzado estado de descomposición Una de las pistas Es que en el casco de una de estas naves Podía leerse Ejército Popular de Corea del Norte Las teorías Son que eran refugiados Que trataban de huir de Corea del Norte O de pescadores Que se habían perdido en el mar Pero lo extraño Es que aún después de darse a conocer la noticia Corea del Norte No ha dicho nada al respecto El misterio es ¿Por qué? ¿Y cómo murieron? Caen bolas negras del cielo En los campos de Calasparra En Murcia Hasta tres bolas de color negro Cayeron del cielo Están hechas de fibra de carbono Y se trata evidentemente De basura espacial Pero la pregunta es ¿De dónde viene? Algunos dicen que son depósitos De combustible de algún cohete Aún así No está claro su origen WT-1190-F Estas Son las siglas Que sirven para llamar A un misterioso fragmento De algo Se dice que era basura espacial La NASA Detectó esta cosa En octubre del 2015 A punto de entrar en la atmósfera Para caer supuestamente El 13 de noviembre De este mismo año Sobre nuestro planeta Lo extraño Es que aún con todo Y esta investigación No se sabe De qué se trata Y tampoco Dónde cayó realmente El avión de Malasia Airlines En 2014 El vuelo 370 De Malasia Airlines Desapareció Tras despegar De Kuala Lumpur Rombo a Pekín En julio del 2015 Aparecieron en la costa De la isla Reunión En el océano Índico Varios restos Que pertenecían A dicho vuelo Pero La pregunta es ¿Cómo llegaron Hasta este lugar Tan alejado De su ruta? La mayor masacre De antílopes De la historia En la taiga De Kazajistán 120.000 antílopes Aparecieron muertos Esto es algo terrible Ya que es la tercera parte De la población mundial De esta especie Pero lo más perturbador Es que no se sabe Realmente De qué murieron Los jeroglíficos De Kazajistán En Google Earth Se encontraron Unos enigmáticos Jeroglíficos Dibujados en el suelo Del desierto De Kazajistán A muchos Les recuerdan Las líneas de Nazca Algunos especialistas Creen Que tienen de 2.000 Hasta 10.000 Años de antigüedad La pregunta es ¿Qué son? ¿Qué significan? ¿Y quién los hizo? ¿Qué es lo que se oculta Bajo el suelo De Stonehenge? Debajo de los impresionantes Monolíticos De Stonehenge Hay un tesoro Arqueológico subterráneo Y no solo eso Supuestamente El Stonehenge Podría ser solo Una pequeña parte De una construcción Muchísimo mayor Es decir Lo que se conoce No es nada Comparado con lo que Realmente es Ahora que ya conoces Esta información ¿Tú qué opinas? ¿Cuál misterio crees Que es el más importante Investigar? ¿Y por qué? Bueno familia Los invitamos A que nos sigan En nuestra fanpage Llamada Tu Cosmópolis Ahí podemos conectarnos Y estar muy en contacto Recuerda Fanpage Tu Cosmópolis Por el momento Es todo familia Saludos reflexivos Y bendiciones Si te gustó este video Suscríbete a Cosmópolis Además conoce Nuestros demás canales Videos inteligentes Top 6 Terror Archivos miedo Superhéroes y cómics World Comics Anime y manga Anime maníacos Cine y TV Cosmópolis Cine Amor Poemabs Y acompáñame en mi vida En Marco Antonio C Gracias por ser parte De la familia Cosmópolis Familia Dedicamos este video a Alexander Ixion Gaming Lollman XD Sofía Albers Ramírez Matías Alvarado Carrasco GT Agustín González Marcos Gabriel Sebastián R Eduard Yanqui Oscar Ayamca Y en especial a Alexis Contreras Por ser la primera persona En comentar nuestro video anterior Llamado Los papas más polémicos Y oscuros de la historia Ya que sin ustedes Tu Cosmópolis no existiría Yo soy Marco Antonio Cortés Y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos en el siguiente video Bueno Si no es que antes Se acabe el mundo